Hola amigos, bienvenidos de nuevo, yo soy Rocio Luna y este es nuestro canal. Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Recuerda que tengo diferentes redes sociales que te dejo por aquí. Y pues no olvides irme a seguir por ahí, que soy un poco más activa en Instagram y les contesto los mensajes y en TikTok los sigo, los seguimos y así. Entonces espero verlos por ahí, más activos. Oigan, hablo un poco bajito porque quiero hacer esta broma, entonces espero me salgan. Voy a poner la pantalla rota aquí en mi... Pero a ver si me sale, porque si apagan la tele pues vuelve como a iniciarse por así decirlo y me parece otra vez que estoy igual. Entonces espero que no la apague, voy a esconder el control. Entonces la única forma de prenderse es el botón que tiene ahí. Y pues no estoy pintada ni nada porque obviamente iba a ser muy sospechoso si yo me hubiera pintado. O sea, nada más traigo rímel porque a veces sí me pongo rímel para grabar TikTok o algo así. Pero pues... Incluso ando a normal una blusa y un short. Y oigan, es la mejor luz que hay, o sea, ya si le quito se pierde la luz. Y en realidad no abro la ventana porque la ventana solo la abro cuando voy a grabar. Y pues si la abro va a ser muy raro. Incluso la cámara la puse en la esquina de mi cuarto. Porque de esa manera a lo mejor no la ven porque la puerta está acá y no se van a entrar por acá. Y van a ir directamente al televisor porque yo de una vez les voy a decir, ¿saben qué? La cajetié, hice algo con la tele. Entonces, pues a ver si me sale. Y si no, pues no la voy a subir o no sé. A lo mejor subo mi fail. A ver cómo me sale de serme suerte. Estoy nerviosa porque siento que me voy a reír. Estoy pésima con las bromas. Bueno, ahorita nos vemos. Voy a dejarla... Voy a dejar esto prendido. Voy a acomodar esto. Ahorita la prendo y la voy a dejar prendida. Solo que no voy a poder verla con rayita. No voy a poder saber si ya está grabando bien. Entonces yo creo que ahí está muy arriba. Aquí más o menos veo que ahí sí se ve. Como así. Estoy nerviosa. Bueno, ahorita nos vemos. No puedo. Ay no, soy bien teta para esto. Me voy a reír, estoy segura. Estoy segura que me voy a reír. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver aquí. Ok. Estoy llorando, ok. Estoy llorando. Ok. 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 Un accidente. ¿Qué pasó? ¿Québró? Sí. ¿Y cómo le quebró? Pues ya ves que la sacamos así. Eh. Pues... Y se cayó. ¿Qué te cayó? Cuando la quise poner. ¿Cómo lo dijiste poner? Pues ya ves que la quise poner. Oye, ¿y la aplastaste ya? Sí. Tiene soluciones. Y esa es mala, la que está ahí no es esa es mala. Le puedo poner la antena, eh. Esa, ponla ahí. Ya, nada, me prendí, apaga, no, nada, ya no da nada. Ni un canal, no se ve. No, ya la prendí, la apague. Pero caro en canales, ¿no? No, nada. Pero fue atrás, pero no está quebrada ahí la pantalla, ¿no? Eh. ¿Qué tienes, mamá? Me voy a llorar. Me voy a llorar. Es una broma. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. ¡Asco, papá! Va a salir eso, eh. ¿Para qué andas poniéndomelo? Ay, no. Casi lloro. Pero, ¿qué? Pues ya nací. ¿Y la que te regañé me he hecho regáñame? ¿Y la que te regañé me he hecho regáñame? Fíjate, yo era consciente. Ay, muchachita, me doy. Ay, pensé que... Mira, huele a chichero. ¡A, papá, te pasa! Ay, no. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme un me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. La verdad, pues yo me esperaba otra reacción totalmente diferente. Y pues como pudieron ver, me estaba riendo. Y no podía dejar de reírme. Fallé, o sea, pero... Quería llorar, o sea, como que quería llorar y reírme. No sé, o sea, estaba como... Y pues... No sé. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!